¡Nice! ¡Vamoooossss! Cuando algún profesor os diga, entre ellos yo, que el rey en el centro está mal, mirad esto. Es la versión, la versión de Corre Willy Corre, versión ajedrecista. Ay, qué bonita el ajedrez cuando sale bien, eh. ¡GG! ¡Paséis puntitos! ¡Ojo, eh! Que ya estamos superando la media de lo que solemos hacer.